Hola, mi nombre es Alfredo Rivera y soy estudiante de psicología. Mis expectativas al entrar a la carrera eran que iba a leer mucho, que iba a tener un crecimiento personal enorme y que iba a tener un crecimiento académico. Una de las experiencias más positivas que tuve en la carrera fue el intervenir con mujeres indígenas con trastorno de depresión y ansiedad en el estado de Chiapas. Algunos de mis mayores logros dentro de la carrera fue obtener una beca para irme de intercambio al extranjero y la obtención de un doble grado con City University of Seattle. Para mí, ser UPAED es ser un profesionista comprometido con la ayuda social. Soy UPAED.